La Cooperativa San Lorenzo puso en práctica el principio de ayuda a la comunidad y realizó una importante donación a la Escuela Municipal Nº 1. Bueno, antes que nada la Cooperativa San Lorenzo es una entidad solidaria y cumpliendo uno de los principios, cual es el apoyo a la comunidad, en este caso a la comunidad educativa, el Consejo de Administración ha resuelto darle eco favorable al pedido que están realizando esta escuela, para la donación de cinco pizarrones acrílicas, también los basureros. Entonces, a raíz de eso nosotros hemos visto la necesidad que cuenta la institución, teniendo en cuenta también que acuden niños de escasos recursos de la ciudad de San Lorenzo. Bueno, para nosotros es una satisfacción enorme poder acompañarle a ellos.